¿Qué es el alcalde de Chichigalpa? El gobierno se está haciendo del oído sordo. Ayer teníamos una tregua que el gobierno nos había dicho a nosotros que iba a ver si había un enlace para que hubiera una negociación. Entonces nosotros estábamos esperando el día sábado que era la tregua que teníamos. Entonces venimos nosotros y volvimos a trancar que no entraran los vehículos al Ingenio San Antonio porque se están burlando de nosotros. O sea que no nos traen nada positivo, solo negativo. O sea que el gobierno está aliado con el Ingenio San Antonio. Entonces prácticamente a nosotros nos tienen pisoteado, ultrajado. Entonces nosotros hicimos el tranque para que no pasaran los vehículos, para que se nos escuche, para que se nos oiga. Vienen y nos lanzan los antimutines. Los antimutines vinieron con fuerza brutal, descomunal, con violencia. Nos sacaron de allá de donde estábamos. Nosotros recurrimos a este barrio, nos venimos para acá. Si ya nos sacaron de allá, que era la entrada principal del Ingenio, ¿para qué nos siguen otra vez? Para acá. Aquí matan a uno, a Juan Cortés. Le pegan un balazo en la cabeza a un niño de 12 años. Nosotros tenemos aquí las pruebas contundentes y sabemos quién fue el policía que disparó. Y aquí les voy a mostrar yo y usted puede contactar con las cámaras lo que vinieron a disparar ellos. Aquí está lo que vinieron a disparar ellos. Ellos no venían con balas de salva ni de goma. Nosotros nos agarraron indefenso. Aquí está, mire, ven. Aquí se lo voy a poner. Miren. Estos vuelos que vinieron a disparar ellos, ven. Esos son cartuchos y otros que quedaron ahí perdidos, ahí en el monte. Estos recogimos. Esa bomba no explotó. Esos vuelos que trajeron, solo muerte y desolación para los enfermos. Nos venían siguiendo y nosotros desarmados, sin qué responder. Aquí nos acorralaron. Y allí mataron a uno y al muchachito allá, que cayeron cerquita los dos. Lo bañaron. Tenemos aquí están los casquillos. Todos estos casquillos son de los que ellos vinieron a tirar aquí. Y la bomba que no explotó. ¿Quién la agarró? Lo vamos a llevar ahí. ¿Dónde está la bomba? La bomba. La bomba. La pistola. ¿Vos anda a la bomba? La bomba. Este es el carquillo que es policía. Lo tenemos identificado quién es. Y es de Chichigalpa. ¿Cómo se llama el policía? Es de apellido Sarmiento. Sarmiento. Va la bomba. Ya está reconocido porque hay aquí un testigo, que es el señor de allí que cuida, es un vigilante. Y él estaba cerquita, donde estaban disparando, y tiró a mansalva. Tres tiros. Tiró desde pistola 9 milímetros. Fue como a eso de las ocho de la noche, ocho y media, cuando vinieron las patrullas de la policía y los antimotines, salvajemente tirando balas. Ya pasaron balazos y balazos. Y entonces fue cuando cayeron los compañeros aquí. Mire, está ese... ¿Primero muerto? Primero muerto y después cayó el chavalito allá. Porque ellos salvajemente, ellos vinieron tirando balas, pues. Bala, bala. Y estamos hartos, hartos, estamos nosotros que... De la corrupción. De la corrupción. De la corrupción, del que pela, compre al gobierno. Eso no puede ser su eras, hijo. Por eso aprobaron esa ley, 779, en defensa de la mujer. ¿Y ahí dónde está? ¿Cómo es que dice la mujer? El gobierno no ha hecho nada por nosotros, por los enfermos. Mira, ve, no mentira. Tengo a tres de las gratininas. El seguro no me quiere dar ni verga. Y tengo derecho a que me dé el seguro. Y no me quiere dar ni verga. Y ahí, vamos a morir y ni verga le vamos a dar a los hijos de uno. Nosotros queremos enviarle un mensaje a nuestro comandante Daniel Ortega, ¿verdad? Nosotros nunca nos imaginamos que cuando Daniel Ortega entró contra el capitalista salvaje, se iba a convertir en el capitalista con el empresario también. Hoy, hoy nos manda a tirar los antimotines. Nosotros hemos trabajado arduamente en el ingenio y salimos enfermos con IRC. Ahora le da lugar a la policía que diga que nosotros somos criminales. Los muertos que han habido, los ha matado la policía. Los ha matado la policía y dicen que nosotros los hemos matado. Nosotros no tenemos con qué defendernos. La policía nos anda persiguiendo con ACA, con tiro, con bomba lagrimógena, porque no quiere que le protestemos al ingenio. La indignización que le estamos pidiendo, nosotros no le estamos robando. Estamos reclamando un derecho, un derecho constitucional, que el ingenio responda, que el gobierno ejecute la ley en Nicaragua, porque tenemos ley para reclamar nuestro derecho. Ya no queremos seguir siendo aplastados por los capitalistas toda la vida.